Continuamos trabajando para dar una respuesta, una solución al problema del robo de combustibles. Ayer con ese propósito estuvimos en Huachinango, Puebla, y también en Tulancingo, Hidalgo. Ya se inició el plan de bienestar para los municipios por donde atraviesan ductos y ha sido bien recibido por la gente, no sólo con el propósito de que se beneficie a los ciudadanos que por necesidad tienen que dedicarse a estas actividades, sino también por la colaboración de la misma gente. Hay una actitud de participación de los ciudadanos ayudando en este plan. Es todo un pueblo ayudando, respaldando las acciones que se están llevando a cabo. No hay resistencia en la población, al contrario, hay cooperación, hay respaldo a la acción del gobierno. Esto ha llevado a que la misma gente esté ahora denunciando las tomas clandestinas que existen. Antes no querían meterse por una serie de consideraciones, hacer denuncias, ahora están ayudando comunidades completas. Esto pasó ayer en Hidalgo y sucede en otras partes. Entonces, vamos hoy a informarles sobre los heridos, los que están hospitalizados luego de esta tremenda desgracia. El doctor Jorge Alcocer va a informarles. Posteriormente vamos a señalar algo relacionado con lo que mencionaba de tomas clandestinas encontradas en el mismo municipio, pero dadas a conocer por la gente que está ayudando. Y luego la aplicación de un sistema para que entre todos controlemos, para que el mercado controle el precio de las gasolinas. Entonces, es algo legal, es nada más tener la información, es un plan, una aplicación que se llama ¿Quién es quién en el precio de las gasolinas? Ya existía el sistema, pero nadie lo conocía y es una muy buena aplicación que hoy se va a presentar para saber cuánto cuestan las gasolinas y que la gente libremente opte por ir a cargar en la estación en donde esté mejor el precio. Ya después vamos a pasar, es la segunda etapa, a que se entreguen litros de al litro, pero primero el precio, porque sí hay algunas diferencias considerables. Estos son los tres temas a tratar el día de hoy y luego abrimos la sesión de preguntas y respuestas. Entonces, les pido al doctor Jorge Alcocer que intervenga. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días. Continuamos en este triste contar de los fallecidos a través de este inolvidable y pienso que puede ser uno de los últimos eventos. Habíamos contado hasta ayer 98 defunciones de pacientes hospitalizados, se han ido sumando algunos de hospitales privados y en el devenir de las últimas horas, incluyendo dos en esta madrugada que fallecieron del Hospital Regional de Zumpango, hemos cuadrado una cifra final hasta ahora de 109 pacientes, 109 fallecimientos. Estos están localizados desde luego en diferentes hospitales, en el estado de Hidalgo seis, siete en el estado de México, en la Ciudad de México 24, en Galveston tres y en esta suma seguimos atendiendo a 40 pacientes hasta esta mañana. Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. Buenos días. La Policía Federal, en una labor de restablecimiento emocional de la población de la localidad de Tlalhuelilpen, Hidalgo, en donde ocurrió el lamentable accidente, la explosión, hacemos trabajo de proximidad social. El trabajo social a cargo de policías federales, psicólogos, expertos en atención emocional, ha logrado mantener no solamente la seguridad perimetral de la población de la localidad, a efecto de evitar riesgos de accidentes, y ha sido la propia sociedad, la comunidad, la que nos informó la existencia de 14 tomas clandestinas de altísimo riesgo que estaban en las inmediaciones de esa población en el desarrollo de los ductos de Pemex. Entonces, cabe resaltar que tenemos vigilancia y seguridad en toda la red nacional de ductos de Pemex, con personal del Ejército, de la Armada y de la Policía Federal. Por lo que se refiere a esta labor, la comunidad nos llevó hasta 14 puntos en donde, como pueden ver en las imágenes, existían tomas clandestinas. Ante el riesgo que tiene la propia comunidad, nos llevaron a inhabilitarlas, se le dio vista a seguridad física de Pemex y al Ministerio Público Federal, y se procedió con toda la cautela a asegurar cada una de las tomas. No hubo fugas de combustible ni bajas de presión, el sistema sigue operando felizmente en condiciones que le da suficiencia para mantener el abasto a las ciudades y a la población de nuestro país. Buenos días, bueno, referente a los precios de los combustibles, tanto de gasolinas como gas. Quiero informarles que para todo el público, para todos los mexicanos, ya existe una aplicación que la Comisión Reguladora de Energía ya tenía, que se llama ¿Quién es quién? Es muy fácil, no sé si lo tiene Jesús, es muy fácil. Esta aplicación es para conocer el precio del gas, todos desde su celular bajan la aplicación a mi gas, nos permite, automáticamente encuentra el distribuidor, si yo estoy en Tijuana, abre automáticamente mi localización como si fuera Waze y sale en qué parte de Tijuana estoy, realiza la búsqueda por localidad, compara precios, consulta números de contacto para realizar pedidos. En su caso, para el gas, verifica la autorización de vehículos que cuenten con la autorización de la Comisión Reguladora de Energía, se ingresan las placas del vehículo para validar si está registrado, si es un vehículo que tiene permiso y evalúa el servicio. También la propia aplicación en el celular, cualquier persona califica si el servicio fue bueno o malo y se actualiza en la propia base de datos para que el usuario tenga una calificación del servicio. Y sobre gasolina, es la siguiente, por favor, es esta aplicación. Esta aplicación es una invitación para que todos los mexicanos, la bajemos en nuestro celular, se llama Gaso App, encuentra la gasolinera, como aquí se ve en la pantalla, ahí nos dice exactamente si está cercana, si es más barata, si es más cara y esto nos va a ayudar, porque de acuerdo a la ley la gasolina está en el mercado, en el libre mercado y sí tenemos una diferencia de precios muy sustancial. Ayer, por ejemplo, amanecimos aquí a 18 pesos con 30 centavos, 18 pesos con 50 centavos y si todos los mexicanos nos enteramos, nos va a ayudar incluso a que los precios sean más justos y no haya tanta disparidad. Se selecciona el combustible, se escoge el radio en kilómetros, la anterior, la principal, exactamente. Evalúa el servicio de las gasolineras, termina uno de cargar, evalúa, reporta precios en caso de que no correspondan con los de la aplicación, hay una opción, si me decía la aplicación la aplicación, si no eres más barata precios de laicadía, se le llama por el O someplace solicitado directo de las gasolineras Evalúa el servicio de las gasolineras, tartina con el autor, y él va a ayudar a는 al시면,fiction y es sobre lo mismo delgreso del informe internaz. En este caso sería bueno que lo vayan viendo para ver si al final del diálogo circular de la conferencia ya podemos decir que sí funciona o recomendarlo para que los ciudadanos usen este sistema, debo decir, debo aclarar que los distribuidores de combustibles se han portado bien en general, no se han aprovechado de la circunstancia, son muy pocos los que han mantenido elevados los precios. La mayoría de las gasolinerías han mantenido un precio razonable de acuerdo al margen de utilidad que se tiene establecido en el mercado, pero es para evitar que unos pocos actúen indebidamente. ¿Quién controla los precios? La misma gente con este sistema de información. Hay que ir a cargar gasolina en donde hay buen precio y en donde se pueda demostrar posteriormente que se entrega completo, es decir, litros de al litro, que no hay fraude en las estaciones de distribución de gasolinas. Entonces, sí vamos a empezar ya con la sesión de preguntas y respuestas. Los tres, ustedes, y luego tres mujeres, tres compañeros de acá. Gracias, señor presidente. Manuel Rápalo con el medio Al Jazeera en inglés. La pregunta es sobre Venezuela. Si nos puede aclarar su posición y el papel que piensa que le va a tocar a México como mediador en el proceso de la paz en el conflicto. Ya fijamos ayer nuestra postura a partir de lo que establece nuestra Constitución. El artículo 89 de la Constitución, fracción décima, con mucha claridad, define cuál debe ser la política exterior de México, apegada a principios como el de no intervención, el de autodeterminación de los pueblos, el de la solución pacífica de las controversias, el del diálogo, el de la defensa de derechos humanos. Entonces, con esos principios estamos actuando. Nosotros vamos a procurar siempre tener buenas relaciones con todos los pueblos y con todos los gobiernos del mundo y este caso lo está tratando el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, con todo nuestro respaldo y con respeto a lo que establece nuestra Constitución. Nosotros tenemos una historia muy importante en cuanto a política exterior, apegada a principios y eso va a continuar. Si en algún tiempo se desviaron de esos principios, nosotros no lo vamos a hacer, no vamos a actuar violentando, transgrediendo principios constitucionales de política exterior. No es que estemos a favor o en contra de nadie, estamos por defender los principios constitucionales de la política exterior. Eso es básicamente. Buenos días, Alexis Pabón de SEP Noticias. En el mismo sentido, me gustaría saber si tiene algún tipo de reacción en cuanto a que ayer el presidente Nicolás Maduro reconoció el posicionamiento de Uruguay y México en cuanto a una ruta al diálogo y si su gobierno estaría dispuesto… primero si ha tenido contacto a partir de entonces con la representación venezolana y si su gobierno estaría dispuesto a organizar encuentros entre Maduro y sus opositores. Gracias. La segunda pregunta va en el sentido en cuanto al informe de actividades que presentó esta semana la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y de acuerdo con los datos ofrecidos, de 90 recomendaciones ordinarias emitidas durante 2018, solo se acató y se cumplió con una. Me gustaría saber si su gobierno piensa promover algún tipo de política o medida para que las dependencias federales acaten este tipo de recursos. Y aprovechando que está aquí la secretaria de Gobernación, esta semana visitó Chiapas y me gustaría saber si tuvo algún tipo de contacto con el gobernador en cuanto a la contingencia que se enfrenta en ese estado respecto a los homicidios de activistas, específicamente el de Sinar Corzo a inicios de este año y los de Noé Jiménez y José Santiago la semana pasada. Gracias. Bueno. ¿Por qué no, licenciada, explica esto último? Por favor. Gracias, señor presidente. Sí, tuvimos contacto con el señor gobernador y por supuesto que él y también la Fiscalía, apoyando a la Fiscalía General, pero principalmente la Fiscalía del Estado, está investigando estos casos. En uno de ellos, no recuerdo cuál de ellos porque no traigo ahorita mi nota de Chiapas, concretamente, en uno de ellos ya tiene inclusive a uno de los homicidas, de los asesinos que perpetraron este ilícito y está detenido. Hay otros casos que no… inclusive fueron de otros estados que llegaron contratados por algunos de estos personajes que tienen la calidad ahorita de indiciados por autoría intelectual y también ya se están, digamos, pidiendo la colaboración de los otros estados vecinos que acudieron a este llamado de este señor que es el autor intelectual o presunto autor intelectual y también ya se giraron las órdenes de aprehensión y la colaboración en los otros estados vecinos del estado de Chiapas para poder detenerlos. Entonces, no podemos dar muchísimos más datos precisamente porque ahorita está el proceso y además están giradas las órdenes de aprehensión y de colaboración entre los diversos gobiernos de los estados para que se puedan detener estos sicarios, a estos autores materiales de estos crímenes. Pero sí estamos en comunicación permanente con el gobierno de Chiapas y afortunadamente hay videos, tienen videos muy interesantes, muy importantes, en donde se ve claramente cómo están llevando a cabo las negociaciones y las camionetas, en fin, de estos sicarios y además del autor intelectual. Presuntos todos. No sé si le dé respuesta a esto, pero sí estamos en comunicación permanente. Nada más también para comentarles que acerca de las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hemos hecho el compromiso de acatarlas, de hacer caso a todas las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos. Vamos nosotros a proteger a quienes son víctimas de violación de derechos humanos. Aquí quise que se quedara la licenciada Olga Sánchez, porque ayer nos comentaron sobre el caso del periodista asesinado en Sinaloa, Javier Valdés, y tengo entendido de que van a estar familiares el día de hoy su esposa. Le he pedido a la secretaria de Gobernación que le atienda personalmente, que le dé toda la información que tenemos, que platique con ella y que tenga la seguridad plena de que nosotros vamos a apoyar en toda la investigación, todo lo que esté de nuestra parte. Y que las veces que desee estar aquí con nosotros y expresarse, manifestarse, están abiertas las puertas para atenderle. La licenciada tiene un informe que presentarle, no lo queremos hacer público por razones de tipo legal, pero que se les va a informar ampliamente y vamos a estar nosotros al tanto de esto. Y si pasa el tiempo y no hay avances, que venga con nosotros y que aquí se pueda expresar. Esta es una tribuna también para todos los ciudadanos. ¿Tiene interés en decir algo? Pásale. O acá. Buenos días a todas, a todos. El día de ayer que una compañera de un medio de comunicación le pregunta al presidente en torno a la información que ustedes ya conocen, en cuanto a que son los hijos, que fueron los hijos de Joaquín Guzmán Loera quienes asesinaron o mandaron a asesinar a Javier. Bueno, eso en mi familia, en mis hijos, en mi persona, nuevamente es otro golpe muy, muy fuerte. Aquí lo que yo vengo a pedir, es que no descarten ninguna línea de investigación en cuanto a la autoría intelectual de los asesinos de Javier. A mí no me importa de qué organización criminal vino la orden, a mí lo que me importa es que quede muy claro que la… y también que la Fiscalía General, ahora la nueva Fiscalía General de la República haga su trabajo, que profundice más en las investigaciones, que sea muy rigurosa, muy exhaustiva y se determine quién dio la orden de asesinar a Javier. Está muy claro que lo asesinaron por su trabajo, porque no les gustó lo que se publicó. Aquí lo importante es dar con los personajes que dieron la orden, para que haya justicia. Es lo que yo puedo pedir en este momento, que es lo más importante. ¿Quién dio la orden? ¿Quién está mintiendo? ¿Y quién tiene la razón? Exigimos verdad, exigimos justicia y exigimos castigo para los asesinos de Javier, los materiales, pero sobre todo los intelectuales. Señora Griselda Triana, por supuesto, el Gobierno de la República está empeñado en hacer justicia, en atender las preocupaciones que nos acaba de manifestar. No se descarta una sola línea de investigación, todas las líneas de investigación serán agotadas hasta encontrar las razones y a los culpables del asesinato de su esposo, Javier Valdés. Fuera del proceso que se desarrolla en las Cortes de Nueva York, tenemos el firme propósito de llegar a la verdad, hacer justicia al castigo de los responsables de este y de otros crímenes de periodistas. El Gobierno de la República, del presidente Andrés Manuel López Obrador, nos ha instruido precisamente y estamos convencidos de que el ejercicio de la libertad de expresión y las garantías del derecho a la información son la base de una democracia plena y representativa de la ciudadanía. Tenemos el propósito de llegar a la verdad y de hacer justicia y no vamos a descartar una sola de las líneas de investigación. Por otra parte, el Gobierno está convencido de que los mecanismos de protección a periodistas y defensores de derechos humanos tienen que ser eficientes, tienen que ser eficaces y vamos a apoyar. Y estamos apoyando en la Secretaría de Gobernación todos estos mecanismos de protección de periodistas y defensores de los derechos humanos. Muchas gracias. Bueno, acerca de si México está en condiciones de permitir que las partes en conflicto en Venezuela cuenten con la intermediación de la Secretaría de la Secretaría de Relaciones Exteriores para lograr el diálogo y la solución pacífica de las controversias, lo establece nuestra Constitución. Sí, sí podríamos hacerlo, pero no lo podríamos llevar a cabo si no hay la petición de las partes, no vamos a ser oficiosos. Nosotros vamos a respetar nuestros principios y si las partes lo solicitan, estamos en la mejor disposición de ayudar para que haya diálogo y sin el uso de la fuerza de la fuerza, se resuelven los problemas, también sin descartar el respeto a la legalidad y a la democracia. B fiscalizaje, repito, no deberíamos validar con la Soon- bushes, no deberíamos conducir los problemas y catalán en la próxima conflictos. Hasta ahí es nuestra actuación y tiene instrucciones, repito, el secretario de Relaciones Exteriores para apoyar en la medida de nuestras posibilidades, sin injerencia en el conflicto. Esto tiene que ver con una tradición histórica de nuestro país en política exterior. No nos debemos de meter en asuntos de otros pueblos y de otras naciones, porque no queremos que ninguna hegemonía, ningún gobierno extranjero intervenga en los asuntos que sólo corresponden a los mexicanos. Ese es el principio general. Bueno, entonces, vámonos por acá con mujeres, compañeras. Hola, presidente. Buenos días. Rosa Helena Soto, de Acústica Noticias y La Neta Noticias. Pues muy cerca de Huachinango, donde fue ayer a esta gira para hablar con los pobladores, está una hidroeléctrica en Ecaxa. Ahí se entregaron concesiones el sexenio pasado a la empresa Motangil y al Esme. Muchas de estos contratos, hay señalamientos de que estuvieron plagados de corrupción. Yo le preguntaría, señor, si se revisarán los contratos de las denuncias que se presentaron en su momento al respecto, también si hay huachicol eléctrico, si se van a revisar estos contratos y a estas personas que se les dieron estos contratos en su momento el sexenio pasado, ¿de qué magnitud es el huachicol en el sector energético eléctrico? Pues es que está plagado el gobierno de Huachicol, hay huachicol en las distintas áreas del gobierno, huachicol en la compra de medicinas, huachicol en la industria eléctrica, huachicol también en la construcción de obras, huachicol arriba y abajo. Y vamos a terminar con el huachicol, vamos a terminar con la corrupción y se va a revisar todo, no va a haber impunidad. En estos contratos hay revisión y si hay denuncia van a seguir su curso en las instancias correspondientes. Tenemos que buscar una solución al conflicto que se originó con el despido de más de 40 mil trabajadores de la empresa de luz y fuerza del centro, están por todos lados, parte de esto que menciona de la empresa Necaxa tiene que ver con un grupo de trabajadores de la empresa de luz y fuerza del centro. Le he pedido a la secretaria de Energía, Rocío Nale, que hable con todos, porque complica la situación el hecho de que están divididos. Tenemos que buscar la forma de unificarlos, sobre todo a los trabajadores, tomando en cuenta también la opinión de los antiguos dirigentes. Este era un sindicato ejemplar, era el sindicato posiblemente más democrático de México durante muchos años, hasta que lo quebraron, lo destruyeron con saña en el periodo neoliberal. Entonces, tenemos que buscar la forma de ayudar a los trabajadores y de resolver casos de corrupción que se hayan presentado, no atribuibles a los trabajadores, sino a empresas que se valieron de la ocasión, pero en eso estamos. Aprovechando, pues en la semana Javier Lozano mencionaba que el despido de trabajadores, de burócratas que se da en sus exenios, comparable con el que se dio en la época de Felipe Calderón, con esta situación… ¿Qué piensa al respecto? No, el ajuste se hizo arriba, nada más se cortó el copete de privilegios. Los trabajadores de base sindicalizados se respetaron. Buenos días, presidente. Ruth Muñiz de Ruido en la Red y Quinto Elemento Lab. Preguntarle y aprovechando que está la secretaria de Gobernación, entre 2015 y 2018 la Secretaría de Gobernación le asignó a 27 entidades más de cuatro mil millones de pesos para la implementación de la alerta de género, dinero que los estados gastaron en todo menos en el mecanismo y que se ha visto reflejado en el incremento de este delito. Saber si hay algún mecanismo de fiscalización que vaya a hacer la secretaria de Gobernación para cómo están gastando las entidades este dinero y saber si ya hay algún plan específico de su gobierno para atender esta problemática. Usted ha dicho que va a atender la seguridad pública de todos, pero sabemos que el feminicidio es un delito específico que requiere atención específica. En los próximos días vamos a resolver el tema de la titular de Inmujeres. Pienso que no va a tardar más de una o dos semanas máximo, porque se tienen que agotar los procedimientos para su nombramiento y le vamos a presentar al señor presidente la terna que me ha instruido que se le presente para que él elija a la titular de Inmujeres. Y también tenemos que proceder al cambio de la titular de Conavim dentro de la Secretaría de Gobernación. Por supuesto, y todos lo saben y lo conocen, yo tengo un compromiso no solamente personal, sino institucional, con el tema de los feminicidios. Creo que nuestro país encabeza, por decirlo menos, la lista en la región de los países que tienen este grave problema. Desde luego vamos a enfocarnos primordialmente en la prevención, en la prevención del delito de feminicidio. Le comentaba en algún momento al señor presidente, esto es un producto básicamente de violencia que surge desde la familia. Entonces, concientizando y reforzando a la institución familiar para evitar violencia, tanto en contra de la mujer, cuanto más también a veces en contra de los propios hijos, tenemos programas y vamos a estar muy abocados a estos dos tipos de violencia. Estamos por también echar a andar el programa de disciplina, le hemos dado recursos, ya le dimos una estructura, Ricardo Bucio va a estar a cargo de esto, se le ratificó, pero en los próximos días daremos a conocer tanto a la titular de CONAVIM como a la titular de INMUJERES, para echar ya a andar el programa de violencia en contra de las mujeres. Desde luego, la alerta de género, a pesar de lo criticado que ha sido, es un instrumento y una herramienta muy importante para que el gobierno pueda tener esta prevención en materia de feminicidios. Pero estamos sumamente comprometidos con el tema, yo en lo personal y por supuesto, como no podría ser de otra manera, el gobierno de la República y del presidente López Obrador, para poder reducir lo más que se pueda este grave crimen contra las mujeres. Muchas gracias. ¿Qué pasaría con los cuatro mil millones que ya se asignaron, que ya gastaron las entidades y que no están viéndose reflejados? A ver, van a tener que transparentarse todos los recursos, peso a peso de lo que se les entrega a las entidades federativas para los temas de prevención de la violencia en contra de la mujer y de los programas de los institutos estatales de las mujeres, se va a revisar. Por supuesto, se asignó y lo cual estamos sumamente reconocidas al presidente de la República, que se dieron todos estos recursos para la prevención de la violencia y también tenemos que dar buenos resultados, no solamente a nivel internacional en la CEDAW, sino al pueblo de México respecto de la prevención, la prevención, porque más que otra cosa es prevenir que se vayan sucediendo estos graves ilícitos en contra de las mujeres. Hola, buenos días. Soy Marcela Turati de Quinto Elemento Lab y colaboradora de la revista Proceso. Primero, como periodistas nos unimos al reclamo de justicia por los colegas asesinados y desaparecidos. Y mi pregunta ahora es, con los restos de las personas calcinadas en Tlahuelilpan, al igual que con los restos también de muchas personas encontradas en fosas clandestinas que están siendo encontradas, bueno, que tenemos muchas fosas en el país, quería saber si van a pedir ayuda internacional para la identificación de estos restos y hablando también del tema de desaparecidos, cuando van a presentar una política, su política pública sobre desaparición de personas, que no sólo sea sobre los 43, sino para los 40 mil, cuál va a ser esa política. Y la otra es la promesa que hizo de pedir perdón a las víctimas el día que iba a asumir, ¿qué pasó? ¿Se va a pedir perdón a las víctimas de la violencia o no? Gracias. Ya lo hice y lo voy a seguir haciendo. Y es una deuda que tenemos con miles, millones de víctimas, familiares de víctimas, más de un millón de víctimas de la violencia, y el compromiso de hacer justicia, de lograr encontrar a los desaparecidos, ayudar a sus familiares en esa búsquedas. En esa búsqueda la Secretaría de Gobernación tiene esa encomienda. Ayer lo comentaba, bien podría decirse que la mayor función o la función más importante de la Secretaría de Gobernación es la protección de los derechos humanos. Ese es el nuevo enfoque de la Secretaría de Gobernación. Y vamos a pedirles a ellos que les presenten todo el programa que se está aplicando. Ya se ha dado a conocer, hemos estado en reuniones con víctimas desde antes de que tomáramos posición del gobierno. Y lo vamos a seguir haciendo. Hoy precisamente no está aquí el subsecretario de Gobernación, porque está ocupado de atender a víctimas y la licenciada se va a poner de acuerdo con ustedes para que se haga una presentación sobre el plan general. Eso es lo que puedo yo comentar. Perfecto. Entonces, vamos a esperar esta presentación, que nos avisen para… ¿Y va a pedir ayuda internacional para la identificación de restos y de restos de fosas también? Sí, sí. Todo lo que se necesite. Nosotros no nos vamos a cerrar, no vamos a ocultar la verdad. Ese es un distintivo del nuevo gobierno, la transparencia, el que la vida pública sea cada vez más pública, no ocultar nada. Señor presidente, si me permite, en homenaje a Javier Valdés, quien nos dejó una lección de vida en lo profesional y en lo personal a todos quienes lo tratamos. Señor presidente, es entendible y muy loable que su gobierno esté atendiendo las emergencias de todas las comunidades por las que atraviesan los ductos, porque está visto que en este país los pobres son siempre los que pagan las tragedias. No hay tragedias en los fraccionamientos de los ricos, nunca. Lo que para muchos de nosotros fueron molestias, las colas en las gasolineras, para ellos es fuego y muerte. La pregunta, señor presidente, es si se atreverá usted a enfrentar el tótem, el bellocino de oro de los gobiernos recientes para desarrollar un nuevo modelo económico propio, como han hecho Corea, Malasia, Singapur en el sudeste asiático, Botswana en África. Un nuevo modelo de vida de este país para aprovechar lo que usted llama el enorme potencial del trabajo y la honradez de los mexicanos, además de nuestras tierras, nuestras costas, nuestra ubicación geoestratégica que nos permite mirar a todo el mundo. Pero sobre todo cerrar ya no la brecha, sino la inmensa, creciente, brutal y ofensiva distancia entre los cada vez menos que tienen más y los cada vez más que tienen menos, señor presidente. Eso, Ricardo, es el propósito del gobierno, propósito principal. A mí no me importa la parafernalia del poder, no estoy aquí para disfrutar del cargo. El poder, siempre lo he dicho y lo he puesto en práctica, el poder sólo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. El propósito del gobierno que represento es llevar a cabo la Cuarta Transformación de la Vida Pública del País y esto significa desterrar el principal problema de México, que es la corrupción y la impunidad. la corrupción que se convierte en la corrupción. Y en eso estoy. Además, estoy seguro que esa fórmula va a dar resultados, porque la corrupción no sólo hay que combatirla por razones de índole moral, hay que combatirla también porque es mucho el dinero que se va a unas cuantas manos y que ahonda las desigualdades. Y por eso la crisis de México, por la corrupción hay pobreza, por la corrupción hay inseguridad, hay violencia. Entonces, si continuamos con el plan de acabar con la corrupción, vamos a lograr el renacimiento de México, estoy convencido. Por ejemplo, sé que van a mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los mexicanos. Estoy seguro de que vamos a sacar de la pobreza a millones de mexicanos y ya tenemos el mecanismo. No sólo es impulsar las actividades productivas y crear empleos, que ya lo estamos haciendo, no sólo es impulsar las actividades. Entonces, lleva tiempo porque cuesta echar a andar el gobierno luego de haber estado parado durante mucho tiempo, porque el gobierno no estaba funcionando para promover el desarrollo, ni mucho menos para beneficiar al pueblo, ni mucho menos para beneficiar al pueblo, el gobierno estaba funcionando para facilitar el saqueo, el robo en beneficio de unos cuantos. Entonces, echar a andar el gobierno para promover el desarrollo, para que no sean nada más los negocios, lo que importe, los negocios jugosos para traficantes de influencia, para políticos, conciernos. Pues es tener que pensar en la siembra de un millón de hectáreas de árboles frutales, maderables, en ejidos, en pequeñas propiedades que fueron abandonadas. Bueno, muchos pobladores del campo se vieron en la necesidad de emigrar y ahora lo que queremos es que esas tierras abandonadas se siembren y que la gente se arraigue y que no tenga necesidad de emigrar, que el mexicano pueda trabajar, pueda ser feliz, como siempre lo digo, donde nació, donde están sus familiares, sus costumbres, sus culturas. En este tiempo de política neoliberal se despoblaron municipios completos, porque el crecimiento sólo se dio en pequeñas islas, en Cancún, en la Riviera Maya, en todo el sureste, sólo ahí hubo crecimiento, en las zonas turísticas del Pacífico, en algunas ciudades del centro del país, en el Bajío, en las ciudades fronterizas. Pero en el resto del territorio no hubo crecimiento económico, entonces estamos echando a andar al gobierno para impulsar actividades productivas, para crear empleos, para que haya bienestar. Y otra cosa que es muy importante y cuesta trabajo, pero como estamos ocupados de esto, vamos a salir pronto, estamos llevando a cabo un sistema para evadir, para no tener que pasar el dinero que le corresponde a la gente por el aparato administrativo. Es un sistema para transferir fondos, dispersar fondos desde la tesorería de la federación al beneficiario, de manera directa, con una tarjeta, se está haciendo un censo de bienestar para identificar al adulto mayor, a la persona con discapacidad, al productor del campo, al que está estudiando y necesita una beca, pero no entregar esos recursos a ninguna organización, ni pasarlos por las instancias administrativas del gobierno. No es de que somos de la organización Emiliano Zapata independiente o de la organización La Antorcha Mundial y nos vas a dar a nosotros los recursos y nosotros los vamos a distribuir, le vamos a entregar a la gente los apoyos. Ya no, se acabó, se terminaron los moches, ahora le va a llegar a la gente de manera directa, con una tarjeta. Entonces, nos enfrentamos de que México es de los países con menos conectividad en el mundo, porque los bancos se concentraron en las grandes ciudades, la comunicación de internet en las grandes ciudades, sólo el 25 por ciento del territorio tiene posibilidad de comunicación con teléfono móvil, a veces los técnicos hablan de la inclusión financiera y ya están haciendo operaciones por teléfono, porque existe internet, pero en nuestro país no hay ni siquiera comunicación por teléfono móvil en cabeceras municipales. Entonces, tenemos que crear toda esta infraestructura y se habló de reforma de las telecomunicaciones ciudades. ¿Y en qué se benefició la gente? Si no hay internet en hospitales, ni en centros de salud, ni en escuelas, ni en los caminos, ni en las plazas públicas. Entonces, todo esto lo estamos ordenando y yo espero que a más tardar a la mitad de este año, cuando estemos cumpliendo seis meses, esté echado a andar todo el gobierno con una nueva concepción, con una nueva filosofía. Y entonces, sí, vamos a atender el fondo del problema, que es el de la corrupción que produce desigualdad y pobreza. Entonces, sí podemos hablar de un nuevo modelo económico, señor presidente. Un nuevo modelo económico. Gracias, presidente. Hola, presidente. Buenos días. Agustín Velasco, de UNO TV. Quisiera preguntarle si ya tiene el número de los mexicanos que están en Venezuela, si su gobierno va a emitir una alerta por la situación de violencia que hay en ese país. Y en el mismo tema, la titular de la CONADE dijo que México podría albergar la serie del Caribe por la situación por la que está atravesando este país. Si esto es cierto, si usted está enterado, si es posible que esto pueda ocurrir. Gracias. La Secretaría de Relaciones Exteriores está atendiendo esto y ya está informando sobre los mexicanos en Venezuela y en términos políticos ya definimos cuál es nuestra postura. De todas formas, le voy a pedir a Jesús Ramírez que aproveche… ven, ustedes lo conocen, pero como esta transmisión la ven miles de personas en las redes sociales, quiero que se conozca a quien me ayuda en todo lo relacionado con la comunicación social del gobierno. Es un profesional, un agente honesto, responsable, Jesús Ramírez Cuevas, él es el que me ayuda. Entonces, si hace falta la información sobre los mexicanos en Venezuela, ahora Jesús la va a proporcionar. Pero usted no sabe, presidente, si va a haber una alerta para los mexicanos en Venezuela. No, no, no me ha informado sobre eso el secretario de Relaciones Exteriores. Y espero, deseo de corazón que no haya violencia en Venezuela, que se entiendan sin el uso de la fuerza, sin la fuerza, sin la confrontación, sin la violencia. La política, la verdadera política, entre otras cosas, se inventó para evitar la confrontación, para evitar la guerra. Entonces, es cosa de los diplomáticos, ellos son especialistas en buscar la solución pacífica, en controversias y en conflictos. Nosotros tenemos muy buenos diplomáticos y le tengo toda la confianza al secretario de Relaciones Exteriores. Sobre la serie, presidente, lo de la serie del Caribe, que decía ayer la titular de la CONADE, ¿qué México podría albergar la serie del Caribe ante la situación de violencia que hay en Venezuela? Vamos a esperar, no sabemos todavía. Sí estoy también informado de que están jugando la final de la serie del Pacífico, que quedó Jalisco, Los Charros con Obregón. Ya no me pidan a quién le voy, porque eso ya es otra cosa que puede generar susceptibilidad, celos, sentimientos. En el caso de que el gobierno de Venezuela le tomara la palabra y decidiera solicitar una intermediación del gobierno de México, ¿estaría dispuesto a que las negociaciones o mesas se establecieran aquí, en nuestro país, como ha sucedido ya históricamente con otros conflictos en Centroamérica? Sí, siempre y cuando la otra parte lo acepte, o sea, que lo soliciten las partes y estamos dispuestos nosotros a ayudar en la conciliación. Es decir, que la oposición también estuviera solicitándolo. Sí, las partes. No podemos sólo, porque lo plantea una parte, decir aquí estamos. Si se ponen de acuerdo y realmente apuestan al diálogo, a buscar una solución pacífica, ya nuestro país lo ha hecho en otras ocasiones en temas de política exterior, lo volveríamos a hacer. Sí, servimos como intermediarios, como conciliadores para buscar una salida pacífica, no la imposición, no la fuerza, no la decisión de las hegemonías, sino que con el diálogo se piense en la población, en este caso de Venezuela, se piense en el pueblo de Venezuela y se evite la violencia, la no violencia es nuestro estandarte, la no violencia. Gracias. Y nada más agregar, si sería posible que en la información que nos emiten a los medios de comunicación a través de los grupos de redes sociales que tenemos establecidos con la vocería, si nos pueden dar datos a través de un boletín o un comunicado oficial, porque nos han estado dando algunas informaciones informales que después parece que no tienen el sustento de la propia Secretaría de Salud. Gracias. Muy bien, ya tomó nota. Bueno, ustedes tres. Buenos días, señor presidente. Muchísimas gracias. Soy Patrick Timons de UPI, United Prince Internacional. Hoy en Tijuana, el gobierno de los Estados Unidos va a empezar de regresar a este centro de americanos a este país. Y realmente estoy recibiendo muchísima información confusa del secretario de Inami. ¿Qué se puede decir al respecto? ¿Qué plan hay para recibir estos centroamericanos? Y si ustedes van a terminar el programa de visas humanitarias, como dijo Donatiu Guillén, un reportera estadounidense ayer. Muchas gracias. Tengo información de la secretaria de Gobernación y del secretario de Relaciones Exteriores sobre este tema y hoy a la una de la tarde va a haber una conferencia para fijar la postura del gobierno mexicano sobre la decisión que tomó el gobierno de Estados Unidos en este tema migratorio, hoy a la una de la tarde. ¿Usted puede decir que si ustedes están compartiendo datos de los centroamericanos con los estadounidenses? Les van a informar el día de hoy, a la una de la tarde. Muchas gracias. Lo que queremos es en la Secretaría de Gobernación a la una de la tarde. Buenos días, presidente. Quisiera preguntarle, ayer nos decía que nos iba a entregar información sobre esta investigación que se estaba haciendo a las plantas de hidrógeno de la administración pasada que adquirió, si ya tendría algún avance de la Secretaría de Energía y también opinión sobre esta información que conocemos el día de hoy, donde también había huachicoleo prácticamente en turbosina y que se adquiría en aerolíneas y en algunas entidades de la República. Si ustedes ya tienen información al respecto. A ver. Referente a las ventas que se hicieron de las plantas de hidrógeno de Pemex. Ayer salió un comunicado, un medio, sobre la venta de tres plantas. Se realizaron nada más en dos. En la refinería de Tula fue un contrato de compra-venta de la planta de hidrógeno entre Pemex Transformación Industrial y Aerolíquid México, SADRL-DCB. Se formalizó mediante un proceso de adjudicación directa para el proceso de selección del comprador de la planta, quien fue Aerolíquid, es una empresa francesa. La Dirección Corporativa de Alianzas y Nuevos Negocios de Pemex subcontrató para la evaluación y estudio del mercado a una empresa que se llama AT Kearney. Esto se dio el 31 de agosto del 2017. El precio de la compra fue de 51 millones 526 mil millones de dólares, más el impuesto, el valor agregado. Quienes firmaron por parte de Pemex fue el licenciado Carlos Reinaldo Godínez, subgerente de Apoyo Legal y Formalización Inmobiliaria de Pemex, el ingeniero Cudberto Orlando Azuara Pavón, director operativo de producción de Pemex. Y por el comprador fue Rodrigo Pereira Jorge. Para esto hicieron un avalúo, un avalúo por un consorcio que se llama Megafin, el 20 de diciembre del 2016. El avalúo reportó… Dice Noticias Dice Noticias Dice Noticias Dice Noticias Dice Cantarus Gracias. Las refinerías producen por sí en la planta reformadora hidrógeno, sin embargo, no sé si tengan aquí el mapa que les di, se entregó y obliga a que Pemex pague lo equivalente a un millón de dólares por mes a esta empresa, surta o no surta hidrógeno. Por supuesto, estuvimos ahí en Tula, es una planta que era propiedad, estábamos recolectando los datos para que la Secretaría de la Función Pública investigue. La Decadereita, fíjense, la Decadereita se había hecho el mismo proceso, pero no les dio tiempo, no firmaron, porque tiene el gerente de la refinería que firmar, no firmó los trabajadores, no firmaron la entrega y a pesar de que se hizo todo el proceso, la última parte que fue el acuerdo, o sea, pagar para que la planta se rehabilitara, era parte del acuerdo, la tenían que arreglar y entregar, no se hizo y por eso Cadereita no se entregó. Madero, efectivamente el contrato de compra-venta fue entre Pemex Transformación Industrial y Linde Hidrógeno SADCB, se formalizó mediante un proceso de adjudicación directa para el proceso de selección del comprador de la planta, la Dirección Corporativa de Alianzas y Nuevos Negocios de Pemex, subcontrató para la evaluación y estudio del mercado a la empresa Aclara, fue con fecha 11 de abril del 2018, el precio de compra fue de 31 millones ochocientos noventa y tres mil, más el impuesto del valor agregado. ¿Quiénes firmaron por parte de Pemex como vendedores? El licenciado Carlos Reynaldo Godínez, subgerente de Apoyo Legal y Formalización Inmobiliaria de Pemex, el ingeniero Jorge Humberto Freire Rizzo, subdirector de producción de petrolíferos de la Dirección de Producción de Pemex Transformación Industrial. Por el comprador, el representante Robert John Kappelman y el avalúo también fue por el consorcio Megafin, la misma empresa, el 20 de diciembre del 2016 y ellos determinaron que valía veintinueve millones ciento cuarenta y cinco mil dólares, obliga a que la refinería de Madero pague equivalente a dieciséis millones de pesos por mes mensualmente a esta empresa para que no surta hidrógeno, ya sea que se ocupe o que no se ocupe, un volumen por cuarenta y dos millones de pies cúbicos por veinte años. Aquí les quiero comentar que ya tenemos los datos, los estoy presentando a la Secretaría de la Función Pública y estos son parte de los quebrantos que se hicieron a la empresa, que se hicieron a la empresa porque esas plantas eran de Pemex, se tiene todo un articulado de que era necesario, de que iba a tener mejor calidad, de que con esto se iban a evitar parios programados y no es cierto, pues es una planta que nació con ello. Ayer estuvimos en Salina Cruz, presidente, y la refinería de Salina Cruz no tiene planta de hidrógeno, o sea, así nació el concepto y hoy con el crudo que está llegando, que tiene un poco más de azufre, se ve la necesidad de pensar en una planta de hidrógeno, sería como para veintidós millones de pies cúbicos y esa planta nueva cuesta alrededor de cien millones de dólares. Entonces, estas plantas que tienen más capacidad las vendieron muy baratas y es parte de lo que vamos a reportar para que la propia Secretaría de la Función Pública y seguramente la Auditoría Superior de la Federación, en su cuenta de revisión del 2018, nos vaya a poder informar y le estamos dando seguimiento a esto. Miren, hasta ahí vamos a… bueno, a la compañera, y ahí terminamos. Lo de la turbosina, presidente. ¿Mande? Lo de la turbosina, presidente. Sí, hay muchas irregularidades en todo lo que tiene que ver con el robo de combustible. Vámonos por parte, les vamos a dar a conocer todo. El lunes les vamos a dar a conocer de cómo utilizaban ductos para almacenar gasolina robada. Buenos días, señor presidente. Y les vamos a dar a conocer algo que les adelanto para que ayuden también en la investigación. En el 2004, porque esto viene de tiempo atrás, hay quienes piensan que fue en el sexenio pasado. No, esto viene de tiempo atrás. En el presupuesto del 2004 se aprobó un artículo transitorio para que se adquiriera una sustancia, y se marcara la gasolina para evitar el robo, para distinguir la gasolina robada y la gasolina de Pemex. Entonces, ¿qué creen que pasó? El Ejecutivo en ese entonces –no voy a mencionar nombres– presentó una controversia para quitar ese artículo transitorio. Y el Poder Judicial, la Suprema Corte, le dio la razón al titular del Ejecutivo. 2004. Entonces, todo esto se tiene que conocer y que los ciudadanos tengan todos los elementos, independientemente de si existen delitos de omisión, independientemente de eso, que nos enteremos. Porque parece como si esto hubiese surgido de la noche a la mañana. Y también de manera respetuosa, fraterna, cariñosa, le pido a los que se dedicaron a defender al régimen corrupto, sobre todo a la política económica neoliberal, que es el tiempo de la autocrítica, ya no seguir en la autocomplacencia. Es tiempo de rectificar y de hacer una revisión en lo personal cómo fue que se toleraron estos atracos, estos abusos. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. ¿Cómo se llama? Lo que sucede en el país es que nuestro país es muy fuerte, tiene muchas riquezas naturales y un pueblo bueno, trabajador, honesto. Por eso se han resistido todas las calamidades. Y saben también que nos ha ayudado mucho nuestra cultura, la cultura ha sido nuestra salvadora, es lo que nos ha sacado adelante. Por eso hemos enfrentado epidemias, inundaciones, terremotos, malos gobiernos. Todo y salimos adelante. Y yo espero que ahora salgamos adelante, de nuevo, con la participación de todas y de todos. Muchas gracias. Nos vemos. Vamos a Tuxpan, Nayarit y a Tecuala. Y mañana vamos al Rosario, Sinaloa y vamos a Culiacán. Y el domingo va a haber algo muy importante. Vamos a iniciar el plan de fomento a la lectura en Mocorito, Sinaloa y vamos a estar también en Guasave el domingo. Y nos vemos el lunes en la mañana por acá. Muchas gracias. Señor, la última pregunta, la última pregunta acá, señor. De la Agencia Informativa de Educación de México, Televisión Educativa, Sharon Smug. Sobre la gira que dio ayer en Puebla y en Hidalgo, mencionó o habló más bien a las personas sobre la necesidad de reforzar los valores en los jóvenes. Si nos pudiera comentar qué papel juegan los adultos en esta situación y la cartilla moral. Y también recordar que ayer fue la primera vez que se conmemoró el Día Internacional de la Educación. Si nos puede decir en su gobierno qué papel tendrá el tema educativo. La primera pregunta de lunes para responder. ¿Ya? La cartilla moral. ¿De acuerdo? Ahí quedamos. Gracias.